Está bien, al fin, Nunu. He terminado con las últimas órdenes del día. Magnífico. Ven, podemos comenzar ahora. Bien, Nunu. ¿Curtulús? Sí, querida. Ay, ojalá podamos encontrar un lugar que nos guste. Por supuesto que sí, Nunu. ¿Por qué no lo haríamos? Entonces veamos. Comencemos entonces. Tú irás anotando. Mira esto. ¿Cuál? El primero. Tiene un jardín maravilloso. Pienso que es algo costoso. Sí, lo es, pero por favor, anótala a Nunu. Podemos preguntar y negociar por ella. Bien, lo haré. Hola, buenos días. Acabamos de ver su anuncio. Queremos saber al respecto. No, 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 no. Hola, hemos visto la publicidad de local que rentan. ¿En serio? Hemos visto la publicidad. ¿Cuáles son las condiciones? Sí, en el alquiler, sí. ¿Y qué más? No. ¿Qué intentas decirme? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Estás tratando de engañarnos? ¿Quieres 250 mil como depósito? ¿Cuál es, Coutulus? Cuelga, estafador. Te juro que iré allí y hablaré contigo y te advierto que no serán indo. Cuelga, cuelga. Idiota. Coutulus, ¿por qué te enojaste tanto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo? No, no, no. No es justo. Estuvimos de acuerdo y justo cuando íbamos a darnos la mano habló sobre el dinero del depósito. El hombre quería 250 mil. Lo juro, todos están tratando de robarme. Todos están tratando de volverme loco. No, no, ¿acaso estamos haciendo algo mal? En lugar de abrir una tienda, ¿por qué no conseguimos una hipoteca y compramos mejor una linda casa? No, de ninguna manera, Coutulus. Ay, de ninguna manera. Mira, vamos a abrir la tienda, ¿está bien? Allí cocinarás la carne más deliciosa de Turquía. Ah, no te preocupes. Anda, vamos a llamar a este. Lo haré, querida, lo haré. Coutulus, no quiero perder la esperanza, pero son tan costosos. Mira, no sé qué vamos a hacer. No lo sé, Nunu. Estoy sorprendido. No esperaba tal cosa. Ah, ¿quién es? El agente de Bienes Raíces, Hassan. Hola, Hassan, ¿cómo has estado? Eh, no, todavía estamos buscando. Eh, aún no hemos podido encontrar lo que queremos. ¿Hablas en serio? ¿Qué te dice? ¿En serio? Está bien, está bien. Vamos para allá. Te veré enseguida. ¿Qué sucedió? En el agente de Bienes Raíces, Hassan, encontró una tienda que es justo como queremos, andando, Nunu. ¿Cómo vamos a irnos, Coutulus? No podemos irnos y dejar la tienda sola. Ah, tienes razón. ¿Dónde está tu madre? ¿Cuándo regresará? Ay, ay, ay. Ay, ay. Ve, Coutulus, ayúdala. Tranquilízate, Coutulus. Madre, bienvenida. Déjeme tomarlo. No, hijo, gracias. Hay más en el auto. Ayúdame mejor con aquellos, por favor. Ah, no, no, déjame ayudarte. Mientras esté aquí, no te preocupes. No es necesario, hijo. Trae por favor los que están en el auto. Tranquila, mamá, déjame cargarlo. Ay. Entonces, ¿no quieres que te ayude? Quiero que traigas los otros. Te encargaré, entonces. Ah, 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 ah. Bájame. ¡Tonto! ¡Déjame! ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, mi flor más hermosa. Ya me la pagarás. ¡Vete! Por tu luz. Fuera. Ay, ay, ay. ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo irán la tienda, hija? ¿Cuándo se irán de la casa, hija? ¿Cuándo piensas que encontrarán un lugar para usted? Mamá, queremos ir a ver un local ahora. Está bien. Váyanse y vean. Detente. ¿Hay alguna noticia de Lale? Eh, no, mamá. ¿Qué pasó? Si quieres, puedo llamarla. No, yo la llamaré. ¿Está todo bien? Hija, no me estás ocultando absolutamente nada, ¿verdad? Mamá, ya te dijimos que no. No escondemos nada. Pues más les vale a todas. Mi madre vino y me lo dijo. Por eso es que estoy sospechando de ustedes. Mamá, tranquila. La abuela está equivocada esta vez. Nunca la había visto tan mal. Mamá, no lo digas. Todos pueden estar equivocados a veces. Ve a Cúrtulú. Solía estar en una cafetería todo el tiempo. Y es un hombre decente y trabajador ahora. Ay, ahí viene mi querido esposo. Pero él todavía es diferente. Él no está enterado de lo que está haciendo. No, déjala ahí. No quiero que la toques. Vas a ir a buscar una casa. Encontrarás una tienda. ¡Y vas a rentarla! ¡No hables! No mires alrededor. ¿Tres tu abrigo ni tuve? Sí, mamá, ya voy. No quiero que respondas. Te golpearé. Eres un completo maniaco. No eres normal. Vete fuera. Date prisa. Anda, muévete. No regreses tarde. Tengo cosas que hacer. Ay, ¿por qué estoy gritando tanto? Soy una artista de ópera. Eso es lo que causan. Bien hecho, Cúrtulú. Sabía que no deberíamos confiar en ese agente que conoces. ¿Qué tipo de lugar es ese? Ni un perro podría vivir ahí. Y además quiere tanto dinero. Semejante desfachatez. Nunu, me estás desanimando. Está bien. Si te quejas tanto, mejor no abrimos la tienda. Está bien. Ah, sí, claro. Como usted guste, Sultán. Y luego mamá se llevará a Gulzai y nos dejará frente a la puerta. Ah, bien hecho. Escúchame, no haremos eso. De ninguna manera, ¿me oíste? Ah, encontraremos el lugar. Y abriremos la tienda como lo planeamos. Punto. Genial. Ya que eres tan ambiciosa, amor, podemos pensar en toda una cadena. Y no en una simple y tonta tienda. Ay. ¿En serio? Ven a mis brazos, mi bella esposa. Ay. 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 Te lo dije. Ahora, ¿dónde lo encontraste? Ay, ¿dónde lo has encontrado? ¿Dónde? No, mamá. Todavía no hemos podido encontrar un lindo local. No pudimos encontrarlo. ¿Por qué me abrazas entonces? No pudimos encontrarlo, madre. Pero no nos daremos por vencidos. Lo encontraremos. Bien. Bien. Continúa trabajando entonces. Terminé mi trabajo en la florería. Ya me voy. Espero que nos volvamos a besar pronto. Nos vemos. Buen día, mamá. Ojalá nos besemos pronto. Que sea fácil. No me beses con frecuencia. Vamos, Kurtulúz, comencemos a trabajar. Vamos. Anda. De acuerdo, lo haré. Voy a terminar con la zona que quedó pendiente. De acuerdo, anda. Anda. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!